Bienvenidos otra vez a mi canal. Yo soy Vani, que posiblemente ya ustedes sepan eso por el nombre de mi canal, obviamente. Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy les traigo uno muy interesante porque es de un día que pasamos en el desierto. Hicimos un picnic, pasamos la tarde, les invito a Ybrahim, yo todos aquí en mi canal sabemos quién es Ybrahim. Pero si no saben quién es Ybrahim, vayan a ver mis otros vlogs. Y la pasamos muy bien. El vlog me gustó bastante, pero les quiero... O sea, si me ven aquí, normalmente yo nunca empiezo mis vlogs así. Pero les quería decir que ese día tuve unas pequeñas fallas técnicas porque mi teléfono de repente se volvió loco. Entonces la mayoría de los clips suenan así. Bueno, como pudieron ver, la mayoría de mis clips literalmente se perdieron porque sonaba así de feo. Entonces estoy aquí dándoles una explicación, comenzando el vlog como tiene que ser. Y por esta misma razón el vlog nunca pudo terminar, desgraciadamente. Entonces me estarán viendo otra vez al final del vlog. Pero bueno, espero que lo disfruten bastante, que les guste, que lo vean hasta el final. Por favor, antes de empezar a verlo, denle like a este video y suscríbanse si aún no están suscritos porque subo vlogs todas las semanas, son muy buenos, son muy interesantes, se los prometo. Y bueno, ya sin más nada que decirle, empecemos con el vlog. Ahorita vamos en camino al desierto. No sé qué vamos a hacer porque fue una sorpresa de Ibrahim. Creo que vamos a almorzar, en verdad no sé, pero yo voy a hacer un vlog. Y les voy a mostrar a dónde vamos a ir. Estamos yendo el mismo camino por donde fuimos a la playa. Pero ahora es de día, entonces ahora ya lo reconozco. Saludos. Bienvenidos a mi nuevo vlog. Suficiente de precios recibo de todo el mundo. ¡Que te pasen! Acabamos de llegar al medio del desierto, o sea, estamos en pleno desierto. Entramos como, o sea, duramos como 15 minutos entrando. O sea, aquí nos morimos, aquí nos morimos porque es muy difícil. O sea, nos vamos a tardar mucho saliendo de aquí, si hay una emergencia o algo así. Miren lo que tenemos alrededor. Les voy a mostrar el tour por el desierto. Una piedra, otra piedra, más piedras. Y miren esta piedra gigante que tengo al lado. Miren. Nos paramos aquí porque hay sombra. Ustedes se fijan. Y hay como 38 grados. Algo así, más o menos. Entonces yo voy a meter la cabeza en la camioneta de vez en cuando. Ibrahim, hello. Sí, hello. Hello. Bueno, les voy a contar que vinimos para acá para hacer como uno de esos picnic que hacen aquí para almorzar en el desierto. Muy normal. Yo tenía rato queriendo hacer uno, o sea, queriendo venir a uno. Y ahorita vinimos con Ibrahim y con unos amigos de él que nos invitaron. Pero ellos se fueron a ver si hay un mejor puesto en el desierto porque hay un lugar con sombra. Pero esto es un buen lugar. Llegamos a un buen lugar porque aquí hay sombra. Ibrahim, hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Baista. 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 ¿Qué es Baista? Baista. Bueno, estamos en este lugar que tiene sombra. Ven, yo estoy aquí en la sombra en el carro. Y bueno, ya saben. Pero yo soy la pasada, o sea, yo soy la que viene al desierto para que hacen el carro. Que hay demasiado calor. O sea, yo salgo, me refresco y vuelvo. Dígame si me pica la araña del desierto. Belleza. Estamos buscando un lugar para ir al baño. Una piedra. ¿Será? Uy. Miren. Se los juro que este lugar huele a serpientes. Yo no sé a qué huelen las serpientes, pero yo estoy segura que este lugar huele a serpientes. Si a mí me llega a salir una serpiente, yo no vengo más nunca ni me acerco a un desierto. Y eso es raro porque literalmente estoy en la casa de las serpientes. O sea, si me sale una no me puedo quejar, pero... Ya llegamos. Ahora sí, es oficial. Ya nos sentamos. Hay calor. Me va a picar el zancudo. Ibrahim nos quiere mostrar algo. Pero no sabemos qué. Música. Miren, ahí estoy yo. Me veo. No me veo. Bueno, estamos en el carro. Ibrahim. Hola. Hola. Voy a dar mi testimonio en mi vlog. No hay tanto calor porque está soplando el viento y estamos atrás de una piedra o adelante. Nos está tapando una piedra y nos está dando sobra. Miren lo que trajo Ibrahim. No sé qué es. Yo creo que es Parchi. No sé qué es. Vamos. No, no, no. No hay tanto knife. Dale. Dale. Todos le haces. No, no. 7. Hola de ahí. Dale. Cuando te sale safe, saca ahí. ¿Te acordás? Tienes que salir así. Ah, no. Quédate en casa. ¿Qué? te comió y ahora vamos a que vamos a hacer vamos a ver vamos a ver el polvo que está levantando este hombre una piedra otra vez el área ahora vamos a esta parte mami que están haciendo aquí esto también es del área del café pasamos a la otra área que es donde estamos sentados ven hay una patilla que la tenemos que cortar ahora vamos a la parte donde están cocinando están haciendo pollo hay arroz miren como lo cocinamos pollo 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 y aquí está joserra este es el área de joserra ahora miren el paisaje que tenemos piedra 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 campamento son las 4 y 27 así que tenemos cuatro horas en el desierto desierto total bueno yo les diría que estamos en el medio de la nada y llegamos a las 11 ya nos vamos les voy a dar un último tour por el lugar están preparados vamos ok miren último tour por el lugar comimos detrás de esta piedra miren aquí está el carro ya estamos recogiendo todo para irnos les voy a mostrar que el paisaje para allá se ve bello y mira hay un sol y el sol lo peor es que el sol va a durar como está a las 7 de la noche mentira está a las 8 bueno miren para allá esta es la casa de la serpiente pero no hay un hueco te lo dije te lo dije que hay una serpiente yo me voy a devolver ahí está el hueco yo no me voy a arriesgar yo me devuelvo de esta manera miren mis zapatos están re sucios miren este aspecto es de que llevamos 5 horas aquí con calor por lo menos está soplando viento como pueden ver miren mi pelo y bueno que hicimos jugamos parche jugamos parche uy tengo la vez en la cabeza jugamos parche jugamos parche otra vez esperamos que la comida estuviera lista tuve que ir al baño en el desierto más nada al día de hoy decidí entrevistar a mi madre otra vez como piensas que fue tu experiencia en el desierto calurosa ay que hiciste cuéntanos comer tomar café no es nada que divertido aguantar calor y mosquito y el como es que se llama el escarabajo es el araña del desierto escarabajo del desierto la avispa del desierto encontramos un camello con su dueño y lo viene y viene para causar el camello viene es donde estamos nosotros vamos a verlo flaco está este está muy flaco esto es maltrato animal este pobre camello de verdad está sufriendo lo puedo ver lo noto le dieron patilla pero no le gusta odia su vida de verdad el camello ahorita odia su vida y se quiere ir a dormir ay ay ya nos vamos nooo sube o no sube? no sube es demasiado malo yo creo que el pretendía subir y hacer el show de la tarde pero es imposible subir ningún carro suelto ya miren lo que esa gente pretendía subir ustedes ven ustedes ven yo los dejo que ustedes vean nos vamos a bajar porque el lo va a volver a intentar vamos a ver si sube le dan like y si no sube también le dan like a este video por favor no quiero está agarrando impulso Ibrahim allá va uy lo que va a tirar es tierra oiste no 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 go 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 you go miren el quiere que yo vaya no equivocado hoy no es ese día ni nunca dígame si eso se va para atrás vamos ay dios mio ay dios mio me encanta manejar rápido manejan volando sin excepción incluso Ibrahim Ibrahim maneja rapidísimo hay veces que a mi papá le dice para bueno como pueden ver no me despedí del vlog no pude perdón por eso pero bueno espero que les haya gustado bastante si les gustó compartanlo para que me ayuden y que otras personas lo puedan ver como les dije al principio no olviden darle like y suscribirse y síganme en mi instagram que se los voy a dejar aquí porque ahí es donde subo todas las historias y todas las fotos de cuando tengo días así diferentes como estos que si me siguen en instagram van a poder ver todo un poco antes que aquí en youtube así que bueno nos vemos en mi próximo vlog chau chau